¿Como estás ahora? ¡Otro! ¡Ah, creo que se puede ir por aquí! ¡A las oscuridades! Por aquí también se puede ir, pero es peor. No, no, que no con... Pero yo por ahí, que es que yo... ¡Vale, vale! ¡Antonio! ¡Cuidado! ¡Te voy a poner un suspenso! ¡Antonio! ¡Dame pares de que vas! ¡No, sería un sitio de puta madre para bajar, pero él... ¡Es que era más divertido! ¡Te voy a poner un suspenso! ¡A esas, a esas! ¡Una aventurilla, hombre! ¡No, no, no, no! ¡Para que tu mujer... ¡Que no, que no! ¡Para que tu mujer se acuerde toda la vida! ¿Sabes un sitio mejor para bajar? ¡Sí, pero él no se va convertido por aquí! ¡Mira, espera! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Ven aquí! ¡Mira! ¡Ven aquí! ¡Dame la mano! ¡No, que está muy bajo! ¡Shh! ¡Ya está! ¡Totado no ha sido nada! ¿Ahora hay que bajar por ahí? ¡Totado! ¡Totado no ha sido nada! ¡Ay, Dios mío! ¡Esta tarde no me voy a poder mover! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Ya está! ¡Ya! ¡Tú detrás de mí! ¡Tú detrás de mí! ¡Tú detrás de mí! ¡Venga, Merche! ¡Que los de Picó se notan! ¡Esto se notan! ¡Yo soy de Valencia! ¿Están acostumbradas al monte de Picó? ¡Yo soy de Valencia! ¡Y el cabrón es que no! ¡Dame! ¡Por si alguna... ¡Estoy rodando vídeo que es peor! ¿Estás haciendo vídeo? ¡Él espera que una de vosotras pegue una morácula! ¡A su brazos! ¡A su brazos! ¡Por probabilidades alguna tiene que caer! ¡Ya está! ¡Dame el palo que te molesta! ¡Cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No hay otro sitio para bajar, digo yo! ¡No! ¡Un poco más! ¡Bueno, sí! ¡Por donde hemos subido! ¡Ya! 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 ¡Si estás de Vicor! ¡Esto es una maravilla! ¡Ale! ¡Ya tenemos súper! ¡Marinieve! ¡Ya verás! ¡Como una pluma! ¡Tú solica! ¡Tú sola! ¡No! ¡A tus brazos! ¡A mis brazos corazón! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Eh! 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 ¡Puro al suelo! ¡Hola, guapitos! ¡Puro al suelo! ¡Ya no pasa nada! ¡Venga, aviente! ¡Pero mirad aquí! ¡Pilí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Venga! ¡Pógete! ¡Venga! ¡Venga! Aquí tienes que ir maquillándote a cada esquina, porque volvimos patas! Perdemos el chilo, ya acque bajo! ¿Tu color? Creo que es bueno. ¡Te tengo que una emissions baraja rica! ¿Salgo bien? ¡Ja, qué chula! Jo... Esto... Parece la prensa ya. ¡Hola, Oreo! ¿Está grabada? Ya vais estando, el tete sí que voy a estar, ¿eh? Si vas del lado mejor, Merche, baja del lado, así, con los pies cruzados. Una foto, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Tien! ¡A ver, los de arriba, los de arriba! ¡Vicario! 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 ¡Vicario, súbate! ¡No te veo! Pepe, ¿dónde vas? ¡Hala! Vosotros, como las cabras. Por allí, por allí. Ya está. Si vais por la otra parte, mejor, ¿eh? ¿No queda nadie? ¡Yep! Sí, pero no, tampoco es para tonto. ¿Vas a hablar? Sí, sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Hay una de ojo, ¿eh? ¿De dónde está esto? Es por aquí, ¿eh? Es por aquí. Y la gente está esperando ahí bajo. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Que es por arriba, por aquí! ¡Vuelta! Atrás Atrás Marcha atrás, vuelta Que es por aquí Merche que es por arriba, es para arriba No, no, vamos por otra senda diferente Para subir a su venir Que es para arriba Para arriba Para arriba Saludad a la cámara. Ahora estoy rodando vídeo. Está chulo, ¿eh, José Miguel? Está muy chulo, muy chulo. José Miguel, tú nos bajas abajo, ¿eh? Has hecho trampa. Está chulísima. Encima, el día de los inocentes era el viernes. Aquí esco precioso, ¿eh, José Miguel? Sí, dígame. Podríamos haber quedado aquí. ¿Vas haciendo o no haces? ¿Vídeo? Lo que se me está acabando la batería. Ay, coño, pues guarda, guarda para la comida, guarda para la comida. La hostia. ¿Es tuyo? Ah, que es tuyo. Claro. Claro. ¿De qué la cañita? En el momento de la comida. ¿Vas haciendo o no haces? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no.